La vasija de Portland, un ánfora romana de vidrio azul cobalto del siglo I.C., ha cautivado a historiadores, artistas y público en general durante siglos. Su exquisita decoración en camafeo blanco, que representa escenas mitológicas llenas de misterio, ha dado lugar a un sinfín de interpretaciones y debates. En este vídeo, exploraremos los secretos que esconde esta enigmática vasija. Las dos escenas principales de la vasija son motivo de controversia. Algunos expertos las interpretan como pasajes de la mitología griega, como la boda de Peleo y Tetis o el juicio de París. Otros creen que podrían representar eventos históricos, como la visita de la reina Cleopatra a Marco Antonio o la boda de Libia con Octavio Augusto. ¿Qué representan las escenas mitológicas de la vasija? ¿Cómo se creó el camafeo de la vasija? ¿Qué importancia tiene la vasija de Portland para la historia del arte? La vasija de Portland es un objeto de rara belleza y misterio. Sus escenas mitológicas, su compleja técnica de elaboración y su larga y accidentada historia la convierten en una obra de arte única e invaluable. El misterio del camafeo La técnica del camafeo, que consiste en tallar dos capas de vidrio de diferentes colores para crear un diseño en relieve, es sumamente compleja. La vasija de Portland es una obra maestra de esta técnica y su ejecución ha dejado perplejos a los expertos. Se desconoce cómo los artesanos romanos lograron crear un diseño tan intrincado con las herramientas rudimentarias de la época, los viajes de la vasija. La vasija de Portland ha tenido una larga y accidentada historia. Desde su creación en Roma, ha pasado por manos de diversos propietarios, incluyendo a la familia Medici y al duque de Portland. En 1945, la vasija fue víctima de un ataque vandálico en el Museo Británico, donde se encuentra en exhibición permanente. El legado de la vasija de Portland. A pesar de su pasado turbulento, la vasija de Portland sigue siendo una de las obras de arte más importantes del mundo antiguo. Su belleza y misterio la convierten en una fuente inagotable de fascinación para artistas, historiadores y público en general. Gracias por ver el video.